Jesús Antonio Rodríguez Gómez recibió al equipo de Noticias Super 5 con una gran sonrisa, pues él sabe que muchas manos amigas le ayudarán a tener una mejor calidad de vida. Antonio cumple próximamente 13 años y tiene parálisis cerebral. Su mamá Janet no supo de su condición cuando nació, sino que al tiempo los médicos del hospital de niños le explicaron qué sucedía con su hijo. Sí, yo le dije, bueno, lo que no estoy diciendo, yo lo llevé al hospital de niños y a mí me lo dieron en Grecia, bueno, sin eso, sin parálisis cerebral, pero en el de niños fue que le encontraron todo y le hallaron la pesita pequeña y ahí fue yo me llevé el batazo, el golpe que digamos que me dijeron que me tenía que resignar y que él no me iba a llegar a caminar y yo me pegué una llora. ¿Cómo han sido todos estos años? Porque me imagino que tal vez siendo más pequeño era un poco más fácil poder bañarlo por dentro. Ahora no, ahora cuesta demasiado, digamos, lo que le estoy diciendo a ustedes, yo lo baño en esa pilita y es demasiado incómodo para mí y es lo que hace llorar de ver la herida que tiene en la espalda y yo lo cojo y ahí la pila lo llevo para la cama y ya me pongo y lo seco y ya lo muevo, pero muy difícil se me ha hecho a mí para bañar. En estos días Antonio ha tenido que ser internado porque ha sufrido convulsiones, además se le hacen úlceras en su cuerpo y sus huesos se están deformando cada día más. Ahora sus padres deberán llevarlo nuevamente al hospital para que lo operen, pues su tobillo derecho está totalmente doblado e inflamado. Al ver la condición de su hijo, don Luis no puede contener las lágrimas y sabe lo que vale cada una de sus risas y todas las necesidades que él tiene que cubrir por su familia. Yo me siento muy contento con él, me gusta vacilar con él para retenerlo y me siento muy contento cuando él de verdad se vacila con él y dice todo. Pero sí me gustaría que lo ayudara aquí con el cuarto de él. Y un hijo así para tenerlo, uno, sí, tengo que tenerlo y lo que Dios los mande en esta vida. Y hay que tenerlo y pedirle a Dios que los ayude y todo lo que se pueda con él. Hay veces pasamos una vida difícil. Don Luis es peón de campo y ahora está cogiendo café. Doña Janet tiene que estar las 24 horas del día con Antonio y tienen un hijo más que vive con ellos que se llama Alfredo. Tiene 19 años y ayuda cuidando a su hermano y acompaña a su padre a trabajar. La mayor necesidad de esta familia y la de Antonio es una tina especial, pues su mamá tiene que bañarlo acostado en la pila de su casa. Que yo me deseara que me ayuden con el baño. Y el cuarto, que el cuarto tampoco lo tiene y nosotros lo mismo usamos ahí en el cuarto con los otros. ¿Cómo tendría que ser ese baño para él? ¿Cómo me refiero? ¿Debería tener una tina? ¿Qué es lo que les facilitaría a ustedes para poder bañarlo todos los días? Yo diría que tal vez una tina, pero la tina también a uno le cuesta más, digamos porque yo estoy muy jodida de la cintura y pasa a mí bajando y bañándolo. La tina que él necesita tiene que ser alta, ya que Antonio pesa bastante y no pueden estarlo bajando y subiendo con facilidad. Este joven debe dormir con sus papás porque la casa es muy pequeña y su cama es un catre con barandas prestado. Hasta el colchón de aire es prestado, porque él no puede dormir en un colchón normal. La familia también dijo que se les hace difícil comprar la cantidad de pañales que Antonio demanda. Por esto apelamos a su buena voluntad para tratar de darle a esta familia una feliz navidad. Ayúdenos a ayudar, ya sea con la tina, pañales para adultos de tamaño mediano o leche. Antonio y su familia le agradecen de corazón.